buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os presento una máquina nueva que hemos incorporado en nuestro gimnasio desde que tenemos gimnasio en casa entrenando a gente y hemos incorporado una máquina nueva es una máquina de remo que sabéis como un remo pero simulando lo y es un entrenamiento muy completo bueno esta es de una marca francesa la marca es y se vale el modelo es si 1750 el precio y creo que está bastante bien son 240 euros cosas buenas que tiene bueno esta por ejemplo es plegable tiene freno magnético tiene ocho niveles de intensidad que ahora os enseñaré pantalla lcd es súper silenciosa eso es muy importante para los que tenemos vecinos y sobre todo lo que a mí me interesaba es el tema de la altura es que muchas veces la bici estática cinta y todo esto tenemos problemas la gente mujer que somos un poquito más altos no entonces este remo está hecho para gente hasta de 1 95 está guay y soporta muy buen peso bueno voy a enseñar un poquito más las especificaciones como veis aquí tenéis también la página web es muy fácil el montaje colocaríamos aquí los pies por dentro nos arreglaríamos los cordones y aquí tenemos los ocho niveles de intensidad en cuanto cogemos el remo veis aparece ya el lcd que va muy bien la verdad y la verdad es que es una manera el remo muy buena para poder entrenar y sin duda es una máquina que da muchos beneficios os he preparado otro vídeo de cómo hacer un entrenamiento con remo y los beneficios de remo vale es importante también entrenar un poquito la técnica pues mucha gente pues que a ver tampoco digo que hay que hacer lo perfecto no pero hay mucha gente que a lo mejor pues no sabe que tiene que mover el sillín hace el movimiento en parado en estático y el movimiento siempre tiene que ser coordinado como estuviésemos remando en el mar es un ejercicio muy completo que nos viene genial nada simplemente quería compartirlo con vosotros máquina de remo nada decimos otros si habéis probado alguna vez una si os gusta nos gusta si os quema nos quema y si tenéis alguna en casa o si os gusta tener alguna en casa así que un abrazo y hasta luego